Música Al dar lectura al cuarto informe de gobierno, Juan Manuel Domínguez Cruz destacó que la Administración Municipal de La Huacana tuvo claro el compromiso que se adquirió con los habitantes de esta municipalidad. Estamos contentos y satisfechos porque vamos a entregar esta administración. Una administración que siempre tuvo como sello el respeto y el trabajo honesto y decidido hacia la ciudadanía de La Huacana. Así, ante el representante del gobernador del estado, invitados especiales, ciudadanos y el pleno edilicio local, precisó que la administración que está a punto de concluir supo atender y dar respuesta a las demandas de la población. No hablo de la cabecera municipal. Hablo de las 120 comunidades que integran el municipio de La Huacana, Michoacán. Todo el cuerpo de regidores, todos los directores y todos los trabajadores pusieron y pusimos empeño para el éxito de esta administración. Dominguez Cruz asentó también a lo largo de la lectura del documento que la administración giró en valores como el humanismo, la sensibilidad, la transparencia y el respeto. En esta administración contamos con una visión y con una visión. Son los caminos que nos van a llevar al éxito, son los caminos que nos están visualizando y nos están dando cómo ir resolviendo cada problema del ayuntamiento y de la ciudadanía. De tal forma argumentó que asuntos como la salud, educación, deporte, desarrollo cultural, turismo, desarrollo rural, social, económico y seguridad pública se entendieron de manera puntual. La Huacana, Michoacán y su sociedad en la solución de los problemas comunitarios, proporcionando servicios públicos eficientes, administradas por los funcionarios honestos, fortaleciendo e impulsando la cultura, el deporte, la actividad económica, industrial y agropecuaria. En un marco de respeto al medio ambiente, con una actitud humana entre la sociedad y el gobierno para elevar el nivel de calidad de vida del municipio y de sus habitantes. Finalmente y luego de que el cuerpo edilicio avaló el informe, Mario Enzástiga Santiago, en representación del gobernador de Michoacán, dijo. En estos cuatro años ha sido muy difícil, por eso hoy tenemos que pensar muy bien lo que vamos a decir cuando estemos evaluando al final del camino los resultados no solamente del gobierno municipal de la Huacana, sino de los 311 gobiernos municipales de Michoacán. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo. Gracias. 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 Gracias.